Tienen miedo, todos tienen miedo, pero no lo sentí. No siento que me voy. ¿Ah? No siento que me voy. Es bueno. Sí, pero mira si no siento y me ilusiono con eso y me voy. Es bueno, pero no te ilusiones. Pues el miedo va a tener, o sea, es normal. ¿O no? Pero no sé si me hace caer mal afuera. Y bueno, pero si no vas nunca a placa, nunca vas a saber tampoco. ¿En qué pensás tanto? No pensás tanto. Estabas pensando en algo. ¿Quieren comer ustedes? Sí. ¿Qué hay gente que no quiere comer? Pechuguita. Está todo rato. Chicos, ¿quieren comer ustedes ahora? Yo sí. No, ahora. Es bueno, ¿cómo cuando quieran? Si te quieran comer ahora, ahora. Y bueno, ¿y entonces? No. Pero qué más, a ver, contame algo más. ¿No me estás contando nada? ¿Cómo querés hablar? ¿Quieres que te cuente de él? No, no. Vos contame lo que vos quieras expresarte, desahogarte, lo que sientas. Nada, tengo mucho miedo de la afuera, boludo. ¿Entendés? Porque yo sé que... Pero a ver, primero, ¿eso es normal? Porque tipo, ustedes, bueno, ya han pasado tres semanas, ya nuevos no son. No. Pero es normal que a este momento de que hayan entrado, empiecen a sentir, ay, haciendo una u otra cosa y empiecen a sentir, eh, empiecen a sentir, eh, si hago esto, ¿qué pasará afuera? Digo esto, ¿qué onda? ¿Para vos quién se va a ver? Y es que no sé, porque, o sea, es mucha gente, digamos. Tipo, si fueran, no sé, siete o ocho, capaz que, pero son diez. Son muchos. Entonces, hay nuevo, hay viejo, hay repechaje. Puede pasar cualquier cosa, hoy puede pasar cualquier cosa. Hasta con los viejos y con los nuevos, repechaje, o sea, hoy más que nunca, cualquier puede llegar a tener más chance de irse. Sí, es verdad, eso. O sea, el que pienso que quizás no, o sea, corren menos llego, para mí es Darío. Sí. Para mí. Darío, yo, sí. Rosy también, sí. Hay gente muy confiada, que yo no sé si está bien que te dan confiada. Y sí, bueno, pero eso pasa. Eso se ve. O sea, ya empieza a jugar el ego acá. El ego juega bastante. Yo no digo que esté mal, pero bueno. Uno nunca sabe, tampoco. Tampoco sabemos qué es lo que le gusta a la gente. Porque casi a la gente le gusta, la gente es falsa. Uno nunca sabe. Virginia también, no sé si corre tanto riesgo. Para mí, Virginia, Darío y Rossi. Para mí, Virginia, o sea, entre esos tres, los primeros puestos. De ahí, realmente, pienso que puede pasar cualquier cosa. Posiciones, quién sale antes, quién sale después, todo aquello. No sé. Sí. Darío, Rossi y Virginia. ¿Qué más está? ¿Está Emma? Sí, Emma, hay que ver qué pasa con Emma. El chino. También. El chino le gritó de donde te vas. Y hay que ver si es verdad o no. Y de los nuevos, para mí corremos riesgo todos menos Darío. No sé qué onda, Mauro. Me pasa que ayer nos repeleamos. Va, nos repeleamos. Ayer dijo algo re feo, Mauro. Y no sé cómo va a caer eso. Yo lo banco, pero en lo que dijo ayer se equivocó. Sí, bueno, también, o sea, pedí disculpas al toque, porque sabe que está mal. Una cosa es que haga eso y no haga nada. O sea, si es que lo hace y pide el toque, como que se da cuenta, ¿me entiendes? En el momento justo, que tampoco no sé si revierte nada, pero por lo menos la intención de haber perdido perdón está. Obvio. Y eso ya vale. Creo. Sí, obvio. Damián, no sé. ¿Vos hablaste mucho con Damián? No. No sé, es raro también. ¿Pero Damián? ¿Por qué? No es raro de él. Es raro, tipo, cómo se maneja su juego. No lo entiendo. Igual ahora está, lo veo mejor que hace un par de días. Sí, sí, está como más activo. O sea, vuelta hasta... ¿Y paloma? ¿Y paloma? No sé tampoco. ¿Por ahora afuminaron? O sea, paloma siento que no me importa un chota nada. Si está, si no está, si no está, me entiendes, pero bueno, también. O sea, eso al mismo tiempo es bueno porque, tipo, tampoco está pensando qué va a pasar, ¿me entiendes? Claro, pero... Si se tiene que ir, se va. Si no se tiene que ir, bueno, mejor se queda. Sí, pero si le va, si se va es lo mismo también. Sí, bueno, pero en lo que es ella como persona, tipo, que actúe de esa manera, como que, no sé, ¿me entiendes? Como que, pues, deja que pase y ve qué onda, ¿me entiendes? Sí. Bueno, lo que pasa es que también, a ver, si te voy a tener mucha posibilidad, pero también con los quilombo de Mauro, de vuelta, no sé si desvía, o también, también, para mí está por ahí. Después está Cata. ¿Vos decís? Yo no quiero que se oye Cata. Y ando diciendo, y si todo el día también está diciendo eso, bueno, ahí yo no sé qué onda, pero bueno, eso es verdad, está todo el día ahí. Y también eso, a mí me pasa, que no es que me da bronca que lo diga, pero yo es la puta madre, no lo digas, ¿entendés? Y hay personas que se morirían por estar acá, y vos estás diciendo que te querés ir, tipo, está bien, pero no sé. O sea, no me parece mal que lo diga, digamos. Pero bueno, uno no sabe si es verdad, o si llegara a ser verdad, entonces, ¿cuánto tiempo más puede aguantar, digamos? Porque si lo dice en verdad, o sea, está peleando por su voluntad de quedarse, ¿hasta cuándo? Hasta que aguante. Sí, hay que ver también, yo no sé, pero por quién está haciendo campaña. Sí, pero la campaña... ¿Sirve? Sirve hasta cierto punto. Creo. Para mí sirve, boludo. O sea, me también me han hecho campaña las dos veces que quedo en placa y no les sirvió para nada. ¿A vos te hicieron campaña? Sí. Bueno, pero quizás era en un momento del juego que no era tan importante, ¿de dónde es? O que quizás no estaban... como... no sé. ¿A vos cuando te hicieron campaña? Y cuando me peleé con furia. ¿Pero hace mucho? ¿Virginia? ¿Rosy? ¿Un nuevo? ¿Qué me gustaría hacer yo? ¿Emma? ¿O el chino? No sé. Es muy difícil, boludo. Es que sí, es que no... o sea, realmente no... o sea, ponerle esos tres números que hemos tirado, Rosy, Virginia y Darío, son los únicos que se pueden tirar. Sí, literalmente. Que no sabemos si va a ser así tampoco. No. No podemos saber si Rosy hizo algo cancelable o... anda a saber. No, después los demás ni idea, literal. Y si me baso en las placas anteriores, el mano a mano quedó Damián, Denise y el anterior Cata. Sí, voy a decir que puede ser un Cata a Damián. Podría ser, ¿o no? Sí, sí, podría ser. Puede ser, la verdad. O Mauro y Damián. O Mauro y Cata. O Mauro y Cata. Pero también para mí el peso de la fulminante pesa, o sea... o sea, pesa la fulminante. ¿Vamos? Sí, pero... La fulminante pesa. Ahí quiero ver quién se lo dice. Se comieron los riñones. Se quemaron.